¡Bienvenido, Brunito! Está parado ahí hace una hora, Brunito. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ah, que le gusta jugar con el taco, Pe! ¡Ja! ¡A la peca! ¡Bienvenido, Brunito! ¡Tú te pongas! ¡Por favor, ahí! ¡Tú te sientas! ¡Por favor, por favor! Ponga su bunda ahí, cara. ¿Qué dice? ¿Cómo te van en las lecciones de taco? Está nuevamente vuelto en otro escándalo. ¿Qué ha pasado con tu compañera de cuarto con la brasilera? Parece que está decepcionada aquí. Eso me está dejando un poquito molesto, puedo decir, ¿no? Porque está metiendo a la gente que no tiene nada que ver con la historia. Mi amigo, a ella. Ella es una amiga que la conocí en Brasil. Conocí a su familia allá por los eventos de Mister y Miss, que ella fue Miss y yo Mister. Y vino a trabajar y la estoy ayudando porque no conoce nada. ¿Hace cuánto tiempo la conoces? Ella se llama... Laini. Laini, ¿no? Laini. Laini. Laini, 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 Laini. ¿Cuál es tu situación? ¿Le has enseñado a jugar billar? ¿Le has venido de chocolate? ¿O qué ha pasado? ¿O todavía nada? ¿Es experto en el señor billar? La verdad, la conozco hace como dos años, ¿no? Primero conocí a su familia, porque su papá organiza los eventos de Mister. Y yo conocí a su papá y todo, y la conocí allá en Brasil mismo. Ah, por eso es que ganaste. Por razón que ella dice que es la más importante de todas. ¿Verdad? ¿Así ha dicho? ¿La hija del papá? Bruno, me vas a disculpar que se está en directo contigo. Ah, por eso es que ganaste el Mister. Y que te conoce incluso de pies a cadena. Por eso, por eso. Chicos, en realidad, yo no creo nada de esto. Porque tiene sueño, Yenco, porque mira cómo está. No creo en el Ampay, no creo que justo haya una cámara y estés jugando con Cris. No creo que ahora la chica esta se ponga mal. ¿Cómo se llama? No, no, no. Fiorella sí ha estado mal. Eso sí. Porque cuando yo estoy haciendo las fotos se puso a llorar. No creo que esta chica brasileña salga así de la nada y también meta su cuchara donde nadie la haya amado. A mí me parece que todo está armado para que tú tengas un poco más de pantalla y puedas pasearte por todos los de televisión. Es mi punto de vista. Disculpe si te ofende. Claro, claro, sí. Respeto tu opinión. Y bueno, nunca me hizo la luz. Ustedes me conocen. Yo siempre he tratado de no exponer mis relaciones. Estaba saliendo con Fiorella hace dos meses. Sí, han estado saliendo un montón de fotos. Siempre traté de no exponer nada, no subí fotos, no comentar a la gente. Yo quiero saber si va... Justamente porque no quería que la gente... Yo te quiero decirle que Fiorella sí la estuvo pasando mal porque yo la he visto mal. Y por qué de pronto aparecerte en el programa de Fiorella y que justamente querías cuidar la relación y no exponerla. No, yo aparecí en el programa de ella porque ellos me invitaron porque fuimos a Máncora, viajamos y todo y la gente se enteró de esto. Y ahí la castigaron. No, pero ya hubo un ampai antes en una revista que saliste con ella antes del viaje, creo. No, salió un ampai en una revista y estaban saliendo de una discoteca, ¿no? Bruno, pero me parece muy raro que justamente estés con Cris en un billar, estés ahí como que muy cariñoso, muy meloso con ella y hay una cámara grabando, filmando en un ángulo muy preciso, muy directo hacia ustedes y tú no te des cuenta de eso. No, la verdad, ustedes pueden ver la cámara, ¿no? No, la cámara no se mueve. La gente dejó allá y se vio jugando. De repente no fue por el lado de él. ¿Quién sabe si fue por el lado de Cris? Pero ¿quién un billar puede estar grabando? A ver, ¿por qué solamente tenemos que pensar de que él es el que tiene que armar la situación? ¿Por qué no pudo armar la situación la otra señorita? Porque la otra señorita está haciendo con el churrito, no se lo va a quemar así tampoco. Pero ¿qué tiene ahorita? Tiene más eventos, es más conocida. Antes era la hermana de la Jackson. Ahora ella es Cris. La gente va a hablar que yo estoy armando todo eso. No, pero tú eres el desgraciado, pegacétalo, pegacétalo. No, sigue cometiendo un error y eso ya está. Bruno, y el otro empate también que justo estás en un restaurante con tu amigo, brasilero, que ahora es tu manager, que también se llama Bruno, con la chica hasta brasilera y justo vienen muchas cámaras de varios programas de un solo canal. Entonces, a mí en realidad no me la creo, no me la creo, por la experiencia que tengo acá. Hay alguien que recordar de esto, pero no sé necesariamente si sea él. Claro, o sea, tal vez tú no sepas nada de tu manager, tal vez está como que no. No, no, yo confío 6% en él, mi hermano acá y justamente estaba saliendo de un trabajo con ella, con Lai, y ahí fuimos a comer. Estábamos allá comiendo y ahí de la nada apareció la gente y ahí salimos corriendo. Bruno, yo quiero preguntarte algo, ya que estás hablando justo de tu manager, tu manager es muy amigo de la hermana de Chris Zoyfer y es muy amigo de otra persona que estuvo en esta casa también y se está especulando que en realidad tú te has confabulado con tu manager y junto con su hermana para hacer ese ampai para que puedan, para que se aleje ella de Churrito. ¿Qué hay de cierto? No, la verdad que esta cuestión yo no tengo conocimiento, no sé si son amigos o no, pero Bruno está me ayudando ahora porque mi representante mismo está de viaje hace tiempo, ¿no? A ver, eso es justo lo que quiero aclarar. Exacto. Tú llegaste a Perú porque tu, Gyrko, que era tu representante, te trajo a Perú para el reality. Sí, exacto. Entonces tú y Benjamín vivían en casa de Gyrko. Sí. ¿De cuándo acá cambias de manager? La verdad que no he cambiado de manager. Gyrko está de viaje, está en México hace, no sé, dos semanas. Bruno te lo está ayudando. Cuando salió todo esto, ¿no? Y ahí Bruno me está ayudando, ¿no? Porque Gyrko no está acá. No, pero si así te va a ayudar mejor que no te ayude. Pero tú me estás contando también de que ya saliste de casa de Gyrko. ¿Ah? Tú me estás contando que también que ya saliste de casa de Gyrko. Sí, sí, sí. Justo esta semana mismo, hace dos días, estoy mudando, ¿no? De residencia. Claro. Entonces yo no entiendo por qué la brasilera tendría que conocer a Fiorella si hasta hace dos días tu residencia era la casa de Gyrko. Y ella no vivía en la casa de Gyrko, la brasilera. Ella vivía en la casa de Bruno, que es ahora tu manager que es también brasilero. Ya te lo agarraron. Entonces ella como sale en televisión a decir yo nunca la vi en la casa. Claro, nunca la vi en la casa porque ella nunca vivió en la casa de Gyrko. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo decía? Yo nunca la vi en la casa. ¡Ay, qué gracioso! No, la verdad que sí, no, no, no existe eso. No, necesito que aclares ese tema porque creo que te ha agarrado frío. Fiorella dice que nunca la vio porque Fiorella sí ha ido a la casa de Gyrko y obviamente ella no vivía ahí. Entonces ella vive en la casa de Bruno. No, ella se vieron una vez... Papá, te voy a despertar porque me he olvidado que a ti... Sin embargo, la verdad que la dice que nunca la vio. Di nada, papá, di nada. Ella se vieron una vez en la casa de Rafa, nada más. Ya, pero ese no es el tema. El tema es cómo ella dice de que ella vivía contigo y tú hasta hace dos días vivías en la casa de Gyrko. Entonces hace dos días me salí de la casa de Gyrko. Y en dos días ya vive contigo porque ella ¿cuándo se ha presentado en el programa de televisión, perdón? Ayer. Entonces, ¿qué vive contigo recién un día? Estás poniendo cara en mentirosa, ¿eh? Ella está viviendo conmigo juntamente con Bruno. ¿Hace cuánto vive contigo ella? Ella vino menos de un mes contigo. ¿Y Fiorella permitía que tú vivieras con ella en el departamento? ¡No! No, 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 no. Es sin vivir en casa de Gyrko. Obvio, tú me estás entendiendo. A ver, lamentablemente parece que el zorro te ha agarrado y no sabes responder. Sí. Supuestamente tú vivías con ella hace tiempo y ahora, donde tú vivías antes con Gyrko y ahora tú dices que estás mudado recién de la casa de Gyrko donde vive Bruno, tu actual manager, pero ella, ella ha vivido antes con él. Entonces, si tú vivías con Gyrko, ¿cómo puede ser que también vivías con ella o que también la conocías de la casa de Bruno? A menos que vivías ahí con ella. Y yo hasta donde estés, ella nunca vivía en la casa de Gyrko. No, la verdad que, voy a ser sincero, ella vino de Brasil porque yo la conozco, ¿no? La invité. Ya tienes su pasado en Brasil, ustedes. ¿Ah? Ya tienes tu pasado. No somos amigos. ¿Tienes tu recu... ¿Ya has venido el chocolate en Brasil? Yo también la tenía un montón de amigas. Ella vino de Brasil y se fue a vivir con la casa de Gyrko porque Benjamin se fue. Total. Benjamin se fue... O sea, ella sí vivió en la casa de Gyrko. Sí, en donde Benjamin dormía. En el cuarto de Benjamin. Sí, exacto. Entonces, ¿cuántos días se quedó ella en la casa de Gyrko? Desde que ella ha llegado, pues. Hasta hace dos días que los dos se mudaron a la casa de Bruno. bueno, hasta no vamos a ponernos de acuerdo. Pero hace un ratito tú me dijiste que ella llegó a la casa de Bruno y no dejó y llegó a la casa de Gyrko. No, es que durmió en la casa de Bruno. Pero hay una mezcla de esa casa. Pero creo que... Creo que es el momento de que entre nuestra otra invitada. No, si yo, antes que entre, yo quiero pedirle disculpas a todos los televidentes porque no han entendido nada, pero lo que ha pasado. Sí, por mí también.